Segundo informe de gestión del maestro Juan José Solorzano Marcial, rector de la Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas. Las universidades deben brindar espacios y atender las inquietudes de nuestra juventud para servir a la patria y a nuestro estado. Ampliar la cobertura y la calidad del servicio educativo, fortalecer y consolidar una plantilla académica del más alto nivel, generar apoyos y becas para estudiantes e investigadores, fortalecer la infraestructura y reafirmar los grandes valores humanos de nuestra cultura. Sabemos que no estamos solos en esta tarea, avanzamos cumpliendo. Por la cultura de mi raza.